Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Los saluda Memo. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la famosísima estrategia de Saiya Carry, también conocida como Shredder, la cual se basa en Blademaster, Crono Protector Celestial y Francotirador. Este lo íbamos a utilizar muy seguido, bueno, muchas personas lo utilizaban, y se debía al increíble poder que tenía. Esta es una estrategia de Hiperroll que hace poco fue nerfeado. El maná de Saiya fue aumentado drásticamente, estamos hablando de que antes tenía 50 de maná y ahora le cuesta 70. Kaylin a nivel 3 le bajaron el daño de la ulti, a Jarvan le quitaron también la cantidad de velocidad que ponía. ¿Cómo consistía esta composición? Bueno, muy sencillo, primero voy a explicar cómo funciona. Se utiliza Saiya de Carry con ítems de crítico, puede ser Last Whisper, Filo Infinito, Guardián Angel, esto se debía a que ella era capaz de tirar una gran cantidad de golpes rompiendo ataque, pegando con la habilidad de espadachín y pegando bastantes golpes de crítico con defensa rota. Este tenía la capacidad de aumentarle la velocidad, utilizabas también estos dos como espadachines para acompañarla. Shen es un tanque bastante fiable, Fiora se podía utilizar, aunque también se puede ir reemplazando de manera muy concreta por nuestra querida amiga Irelia, que aquí está, que también te proporciona, si tú la puedes reemplazar más adelante, obtienes también Mana River. Y bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces lo que íbamos a hacer es, ¿cuándo elegimos ir a esta composición? Bueno, para jugar Hiper Roll, como ya saben, esta es una fuerte economía, así que necesitas tener una cantidad muy grande de oro. Yo creo que llegar antes de los Crux con unos 30 de oro, así es lo mínimo, lo mínimo que puedes optar, que es muy, muy poco. Yo diría que unos 40, unos 40 estaría bien. Y que tengas al menos 4 copias de Saiya, Saiya es la unidad más importante y la vas a buscar a 3 estrellas. Y pues posteriormente, tienes que empezar, desde el 3.1 tienes que empezar a rolear para conseguir Saiya. Es muy importante conseguir Saiya 3 estrellas. Y como ya sabes, estas son unidades de coste 1, así que las puedes buscar al 3. Puedes buscar un Rakan también, te vendría bastante, bastante bien. Y bueno, pues simplemente al tener un Shen, una Fiora y una Saiya, ya tienes el Espadachín 3 y un par de ítems. Cabe recalcar que Saiya se puede utilizar con cualquier tipo de ítems, pero en late game vas a sufrir muchísimo, si no la tienes con los ítems correctos. Rakan se le está jugando con maná, ya sea con lanza de Shoujin o se le está jugando también con corazón helado. Si él logra infiltrarse y causar control, muchísimo control, prácticamente es el único control que tienes en este equipo. Y pues el daño lo va a realizar Kaylin, Saiya y a lo mejor un poquitito Ashe. Y bueno, la composición en Early, como les había dicho, se va a configurar de esta manera. En el 3.1 tienes que rolear todo, posteriormente subes a nivel, va a subir a nivel 4 y desde ahí vas a empezar a hacer economía. Si no logras conseguir Saiya vas a sufrir mucho, porque vas a tener que rolear posteriormente otra vez más adelante. Perdón, es en el 4, cuando hagas economía vas a tener que rolear otra vez y eso te va a dificultar mucho. Una vez que llegues a toda la etapa 4, puedes volver a decidir ya subir, aunque podría ser recomendable también que utilices un poco de oro para tratar de subir a Rakan al 3. O a lo mejor un Shen al 3, o simplemente buscar ya el nivel 8 para completar la configuración. Y bueno, pues como les comentaba, es una composición muy muy fuerte, que se puede ir acomodando muy sencillo. Al principio vas a meter a Saiya, Kaylin y vas a meter a Fiora. La puedes acompañar de un Shen o la puedes acompañar de un Jarvan. Posteriormente, ya que subas a nivel 5, vas a meter un Rakan y de ahí vas a buscar una Ashe y posteriormente esta unidad. Que la verdad es que es una composición muy fácil de jugar, que da buenos resultados. Yo la estuve probando después del nerfeo del parche 10.11 y aún así está dando buenos resultados. Obviamente ya no se juega sola con los ojos cerrados. Se puede ya seguir jugando, pero pues hay que saber en qué momento ir. Como les había dicho, hay tres factores para ir a esta composición. Tener buena economía, ver que nadie esté llevando esta composición y tener varias unidades de esta, que es la más importante. Es muy muy importante, la Saiya. Y bueno, si no logras conseguir esta al 3, la puedes reemplazar perfectamente. Y puedes poner una Irelia para que tengas el Spadachin 3 y a su vez también tengas el Mana River. Esta nivel 2 viene muy bien. Y bueno, pues para lograr que no se deteriore la composición, pues vas bien en economía. Te puedes dar el lujo de rolear en el 4 o en el 5 para intentar sacar a Rakan. Rakan es mejor que Shinsao. Rakan te va a dar el protector y al mismo tiempo te va a dar el Celestial, que es el que estás buscando para hacer Celestial 2 en mid-game. Y pues, como les comento, esta se basa en unidades de coste 1. Así que tienes que juntar una buena cantidad de oro para que tengas la Saiya. Si no, pues la verdad no la recomiendo. Y bueno, en cuanto a los ítems, les digo ítems de crítico y Hashem, pues ítems defensivos. Recuerden siempre tener el equilibrio entre ítems defensivos y ofensivos. Y bueno, pues les dejo una partida donde la jugamos. Espero se la pasen bien y les haya gustado y les haya servido. Si no, es por el momento, pues les dejo únicamente con el video. Hacemos videos de Twitch, directos de Twitch todos los días por si quieren pasar. Ahí les dejo el canal en la descripción. Y si les gustó, pues denle follow y compártanlo con sus amigos. Sin más por el momento, les agradezco mucho. Cuídense, nos vemos la próxima vez con otro video. Hasta luego. Ah, antes que se me olvide. Había mencionado que si se iba a jugar, si se iba a jugar hiperroll. Las nuevas unidades de coste 1, como pueden ver, no son carries tan fuertes. Las nuevas unidades Nocturne, también esta unidad, no son unidades tan fuertes. Van a hacer ciertos cambios para que ya no se obtengan tan fácilmente las unidades. Aparte, como agregan más unidades de nivel 1, va a ser mucho más difícil jugar hiperroll en el parche 10.12. Así que esta es una buena noticia para los que no les gusta. Y para los que les gusta, pues qué mal. Porque va a haber más unidades. Entonces va a ser más difícil, va a ser más difícil obtener las unidades que quieres. Va a haber más unidades para buscar. Va a ser más difícil obtenerlas. Entonces puede que ya no se dé tanto el hiperroll como se daba anteriormente. Y bueno, sin más por el momento, así me despido. Cuídense mucho, los dejo con la batalla. Pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.